El respeto por los derechos humanos y la familiaridad con la gente, destacó el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, del mando desarrollado por el coronel Villota al frente de la Policía Metropolitana de Pasto. Buenos recursos le trajo al municipio, pero por encima de todo, lo que yo destaco de él son sus buenas relaciones con la comunidad y desde luego las buenas relaciones con la administración municipal. Realmente voy con una gran experiencia prácticamente y la esencia de ser policía es nuestra comunidad. Finalmente ve que puede uno poner esa experiencia al servicio y trabajar con esos jóvenes policías que van entrando a la institución para orientarlos y que realmente sean más cercanos, más amables con una comunidad que hoy en día se la merece. El mandatario local indicó que continuará trabajando de la mano de la policía y la ciudadanía para reducir los índices de hurtos y de inseguridad en la ciudad. Al coronel Vázquez le damos la bienvenida y sé y estoy seguro que tendremos el mismo comportamiento, un respeto a todos los ciudadanos, un respeto por los derechos humanos y seguir avanzando en lograr una ciudad cada día más segura. Nuestro compromiso es de servir, de acercarnos a la comunidad y nuestra responsabilidad de la seguridad ciudadana. Frente a la implementación del Código Nacional de Policía, el mandatario local insistió en la necesidad de aunar esfuerzos para fortalecer la cultura ciudadana y la convivencia en el municipio. No queremos que haya comparendos, queremos es que haya buenos comportamientos, civismo y cultura ciudadana. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz? Interrogante que se dilucidó en el foro Implementación Acuerdo de Paz como Amos que se llevó a cabo en la UNAD y que contó con la participación de tres destacados panelistas. Jorge Rojas, director del Observatorio Nacional del Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz. Edilson Barreto, miembro del nuevo partido político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc-EPEM y Marta Solarte, representante de Víctimas. El objetivo fundamental de esta jornada enmarcada en la Semana por la Paz fue dar a conocer a los asistentes el estado actual del Acuerdo de Paz y analizar desde tres puntos de vista diferentes los aciertos y desaciertos de la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Los temas del desarme, la reincorporación de las FARC y su transformación en partido político van bien. Los temas de los derechos sociales, de los derechos de las comunidades, de la reforma agraria integral y de la sustitución de cultivos no van tan bien. El acuerdo firmado hace nueve meses solo se ha implementado hoy en un 17%. Estamos preparándonos para afrontar este nuevo momento que significa para nosotros la puesta en marcha de lo que ha sido el significado de estos 53 años de lucha que es llegar por la vía política a las decisiones de este país para que Colombia tenga un mejor futuro y unas nuevas formas de vida. Nosotros invitamos a toda la comunidad, a toda la población colombiana para que pongamos un granito de arena para lograr esta paz porque esta paz es de todos, esta paz es un derecho que tenemos todos los colombianos y queremos que nuestros descendientes, nuestros nietos, nuestros hijos gocen de esa anhelada paz. En las instalaciones de la Alcaldía de Pasto se realizó la entrega de alarmas comunitarias para líderes del barrio San Andrés, ubicado en la zona centro de la ciudad, continuando con la estrategia Codepaz que busca integrar a la comunidad en procesos de convivencia y seguridad. Se entregaron siete alarmas comunitarias, donde vinieron los diferentes líderes, las recibieron, donde ya se había hecho un estudio de en qué parte se las va a instalar. Ellos pues muy comprometidos con la policía, quienes han hecho los respectivos frentes de seguridad. Nos beneficia en que vamos a estar como pendientes de nuestros vecinos unos con otros para poder tener ese bienestar de tranquilidad en cuanto a las personas que quieren hacer algún robo, algún ataque dentro y fuera de los locales, porque se ha visto mucha inseguridad también dentro de los locales de nuestros vecinos. Esa estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos se desarrolla con el objetivo de articular a la Administración Municipal, la Policía Metropolitana y la ciudadanía en procesos de construcción de un pasto seguro y unido contra el delito. Además, generar empoderamiento por parte de la población en temas de tranquilidad, buen vivir, cultura ciudadana y confianza.